Más de 10 millones de cigarrillos de contrabando fueron hallados por las autoridades en la vía Chigorodó-Mutatá, en la subregión del Urabá antioqueño. De acuerdo con el reporte oficial, estas mercancías eran transportadas a Medellín para ser comercializadas. Las autoridades aduaneras y de policía interceptaron dos camiones que transportaban cigarrillos y licor de contrabando por las vías del Urabá antioqueño, luego de la información recibida por el Sistema de Alertas Internacionales. Esta mercancía iba con destino para la distribución en la ciudad de Medellín y tiene un valor aproximado de 2.450 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, la mercancía procedía de Panamá e ingresó al país a través de lanchas rápidas que arribaron a Monitos Córdoba. Gracias a la articulación con el HSI de los Estados Unidos, bajo el Sistema de Alertas Internacional, se logra en la vía de Urabá la aprehensión de 10 millones de cigarrillos. Los vehículos que transportaban la mercancía fueron inmovilizados y los conductores fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades judiciales por el delito de favorecimiento al contrabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!